Muy buenas a todos amigos, soy Paganoff, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal. Vamos a continuar jugando la campaña de Total War Warhammer utilizando a los elfos oscuros. Y estamos en una situación bastante, bastante peliaguda, si recordáis. Tenemos por aquí la zona de Nagarond completamente controlada, teniendo Harcaldra, bueno Nagarond, Harcaldra, el altar de la oscuridad total y la garganta Rakardo, esto o como se llame. Y por aquí también tenemos Hargraef, ya que acabamos con la gente que había en Hargraef, acabamos con ellos y tenemos la capital esta de Hargraef. Sin embargo, tenemos algunos problemas, ¿por qué? Pues básicamente porque estamos en guerra contra los hombres rata estos, los cuales creo que tienen... El templo de Kayn no sé si lo tienen, pero estoy casi seguro que tienen el desfiladero de Kragoth, ya que me lo quitaron a mí. Y puede que también tengan el templo de Kayn, sea como sea me han venido a atacar aquí con un ejército. Ah, la garganta Rakdo, que la acabo de ganar hace como solo un turno y tengo mis tropas súper debilitadas, como veis, tengo 13 tropas y ellos tienen 15. Y aparte no tengo guarnición, y sus tropas están a tope y las mías están debilitadas. Y Malekith está hecha una mierda. Así que no sé cómo va a ir, no sé si vamos a poder con ellos, pero vamos a intentar luchar, yo espero poderles ganar. Bueno, y por aquí hay una rebelión de Skavens que se me formó por la falta de orden público y se me hizo muy grande, ya que con Malekith, en vez de controlar esta rebelión, me fui a acabar de invadir las regiones porque si no era un no parar esto, ¿vale? Tenía el orden público en la mierda por culpa de la corrupción Skavens. Me ha salido aquí una rebelión de Skavens, bastante grande. Me vienen a atacar esta ciudad, que está murallada, en la cual tengo un ejército de tres, ¿vale? Un asesino, una hechicera bruja de fuego y mi comandante. Pero aparte tengo una guarnición muy grande, tíos. Tengo una guarnición con una sacerdotisa de alfa bruja, que es un héroe. Con dos guardias negras de Nagarond, con cuatro, cinco de corsarios, con cuatro de ballesteros, con dos caballeros gélidos, que son caballería anticaballería. Si no me equivoco, sé. Y con dos lanzabilotes destripadores, con lo cual esta rebelión va a ser muy fácil de tomar, yo creo, va a ser muy fácil de ganar. Y el objetivo, pues ahora, es sacarse las rebeliones de encima e intentar estabilizar un poco el orden público. Y seguramente, posteriormente, irme a invadir el templo de Cain y el desfilaero de Kragoth, que forman parte también de Hargraed. Luego, el monte Shrotak forma parte de la misma región, pero bueno, ya lo invadiremos cuando nos haga cuenta. No sé si nos va muy bien pegarnos con los rojos. También recuerdo que estamos en guerra con unos tíos que hay por aquí. Creo que con los verdes estos, efectivamente, con estos verdes estamos en guerra. Así que cuidado que no nos la vengan a meter doblada por detrás. O sea, como sea, vamos a empezar el capítulo con dos batallas. Y la primera que voy a iniciar es la más difícil, que es esta. Es la más arriesgada. Desearme suerte, tíos. Vamos a atacarles aquí fuera del campamento, porque me están asediando y no quiero morir de hambre. Uf, pero si me dan un palizote tremendo. Madre de Dios. Claro, porque son tropas de mierda las suyas. Son lances, son guerreros del clan, que son tropas en general muy malas. Incluso algunas de esclavos. Joder, yo pensaba que esto iba a ser una pelea difícil. Vamos a moverle el estandarte furia asesina a estos mismos. Venga, otra resolución. Vale, aquí sigue vivo, ¿no? Espero que sí, espero que no haya palmado. Objeto corona de mando. Vale, este objeto, vale. No es un objeto que me guste mucho, la verdad. Vamos a esclavizarlos. Así reponemos bajas, que nos vendrá bien. Y se van por patas. Oh, a vuestra casa, chavales. Corona de mando para Malekith. A ver Malekith cómo está. Bien, recuperándose. Vamos a luchar contra ellos otra vez. Vamos a acabar ya con ellos del todo, ahora sí. Venga, otra resolución. Victoria decisiva. Y vamos a volverlos a esclavizar. Venga. Malekith obtiene el rasgo este de buen atacante, que le da más liderazgo al atacar y más tamaño en la hora al atacar. O sea, de puta madre. Enemigo muerto en combate. Mordisco a cero. Hemos conseguido un arma que nos da más 8 de daño y poder de penetración. Malekith sigue vivo, ¿no? Vale, pues mira. Vamos a de momento, vamos a llevarlo a la garganta a Rakardo, que las tropas se curen un poquito. Sobre todo Malekith, que se cura un poquito más. Vamos a subirlo de nivel. No sé cuántos niveles ha subido, pero vamos a subirlo de nivel. Vamos a ponerle oficial de intendencia. Vale, que aún nos reduce más el mantenimiento del ejército. Y vamos a dejar ahí a Malekith. Supongo que los siguientes turnos nos vendremos a invadir estas zonas, pero en un momento prefiero intentar estabilizar un poco el orden público por aquí, que está muy tocado. Y ahora estos de aquí. Estos del foso oscuros. Si ataco con ellos, atacaré tanto con la guarnición de la ciudad como con estas tropas. Y esto creo que va a ser una paliza también. Efectivamente. Bueno, no era tan peleaguda la situación como me pensaba. Vamos a hacer una autorresolución, porque esto es easy peasy. Vale, perfecto. Mucha pasta. Podríamos esclavizar, ¿no? Porque no rebastezco. Vamos a devolverle a los cautivos, que nos dará mucho oro, que nos vendrá muy bien. Vale. Se van. Se van y se quedan por aquí. El problema es que, claro, no puedo irlos a cazar solo con tres héroes a todas estas tropas, ¿sabes? No creo que sea suficiente. Tienen ninjas y cosas del rollo, o sea que no... No lo acabo de ver muy bien. Podría intentarlo, tíos. A ver qué pasa si los intento atacar. ¿Qué posibilidades me dan con estos tres héroes? Uy, no. Retirada. Vale, mira. Vente aquí dentro. Pues no nos queda otra que intentar contratar algunas tropas. Lo que vamos a contratar es a un par de espaderos. Y a una de saetas oscuras. Y a otra de espaderos. Eso es lo que vamos a intentar hacer. Esta tía me ha subido de nivel. Me ha subido la disciplina de hierro, que mejore el orden público en la región local en la que está. Y por aquí... Vale, esto ya se están curando. Entonces, vale. Perfecto. ¿Qué puedo construir? ¿Qué cosas puedo construir? Aquí se me están construyendo muchas cosas en esta city. Vamos a mejorar este edificio económico. Y en Harcaldra, como es una... Tanto el altar de la oscuridad como Harcaldra son ciudades muy fronterizas con los munk. Y me da mal rollo que me intenten atacar, sinceramente. Así que creo que lo que voy a intentar hacer en estas regiones es fortalezas. Así que vamos a meter esto. Vamos a meter esto que nos proporciona más guarnición. Vale, solo 1200, así que está bien. Y de hecho, vamos a subir el altar de la oscuridad para intentar hacer un poco lo mismo. Para intentar meter cuanto antes guarnición. Vamos a subirlo de nivel. ¿Y por aquí, en Harcaldra puede hacer algo más? No. Vale, pues de momento vamos a pasar el turno. Venga. Vale, estos vuelven a intentarme asediar. Perfecto, porque ahora sí que va a ser su fin. 100%. Vale, asentamiento asediado. Oh, ¿cuánta pasta ganó por turno? Vale, aquí hizo orden público más dos en la provincia local. Nice, ¿cuánta pasta ganó por turno? Guau. Ahora sí que están fritos. Ah, vale, pero no me deja... Claro, no me deja reclutar tropas. Pero bueno, esto es una autorresolución como una casa. Todos muertos. Ahora sí ha sido completamente despedazada esta gente. 1.700. Vamos a devolverlos a cambio de pasta. Amigo muerto en combate, vale. Guardia personal. Interesante. Vale, me han subido bastante de nivel toda esta gente. A esto vamos a ponerle el orden público también. A ver. Si vamos a ponerle el orden público. El asesino me ha subido de nivel. Interesante. ¿Qué le vamos a poner? Vamos a ponerle... Podría mejorar en el cuerpo a cuerpo. La verdad es que en momento vamos a mejorar el asesinar. Vamos a hacer que su acción de asesinar pueda generar más asesinatos. Que por aquí hay cosas interesantes, ¿eh? Tiene muchas cosas interesantes el asesino de momento. Vamos a ponerle... Que las ganancias posteriores a la batalla aumenten en un 3%. Sí, eso es lo que vamos a hacer. Ya esta bruja de aquí, ¿qué es lo que le vamos a poner? Le vamos a mejorar... Cabeza ardiente. El viento este. La magia de viento esta. Vale, y aquí de hecho, lo que vamos a hacer ahora... Como ya no tengo problemas de orden público... Vamos a cancelar estas contrataciones. No me interesan realmente. Yo creo que estos ya me mantienen el orden público por aquí bien. Entonces, ¿qué pasa si saco... De aquí un poco a Malekith? Vamos a intentarlo traer... Hasta aquí... A ver el orden público en esta zona. Vale, estable. Está perfecto. Está perfecto. Vale, pues vamos a intentar contratar con Malekith. ¿Podemos? Sí. Vamos a intentar contratar más tropas con Malekith... Para asegurarnos un poco la jugada con él. Vamos a contratar... Cuatro de espadas marchitadoras. Cuatro de espaderos. Que será perfecto. Y nos iremos a por el templo de Gain. A ver si hay scavens ahí o no. Por aquí hay alguna cosa más que pueda construir en algún lado. No de momento. Así que vamos a pasar el turno. Qué bien, por aquí ya tengo guarnición en Harcaldra. Así que tengo una guarnición solo de seis. Qué mierda. ¿En serio? Ah, no, es en la garganta Rackdor. Donde he creado guarnición. Ah, en la garganta Rackdor. Aquí tengo una guarnición de manera predeterminada. Ah, no me interesa. Bueno, ya la demoleré más allá. Sí. No me interesa. Vamos a demolerla ya. Un turno está demolida. Vale, vamos a pasar el turno. Ahí no me interesa tener guarnición porque me acabaré yendo más al sur y crear una frontera más al sur. Seguramente en breves. Bueno, en algún momento. Y no tengo conflictos por el sur ahora mismo. Así que tampoco me interesa tanto tener ahí fronteras fuertes. Ojo con estos verdes, eh. Ojo que los verdes se acercan a mis terrenos. No me hace ni puta gracia. Y bien hacia Harkraef. Eso no me hace mucha gracia, eh. Tenemos que darles una lección y enseñarles quién manda aquí. Ojo de público más uno en la región local. Nice. Entonces, Malekith, ¿qué vas a hacer tú? Puedes ir cagando pollas. Hasta ahí. Vamos a tener que ignorar el templo este de Cain, yo creo. Mira, lo que voy a hacer... Tengo algún héroe aquí, no. Lo que voy a intentar hacer es venir con el asesino Cainita. Vente a investigar estas ruinas. Explorar ruinas, 450 de oro de pagar. Pero bueno, me vale. Vale, son exactamente... Vale, no hay scavens. En estas zonas no hay scavens. Así que con Malekith lo que voy a hacer es venir directamente hasta aquí. Vamos a venir directamente hasta aquí. Vamos a intentar venir lo antes posible hasta Harkraef. Antes de que estos verdes me vengan a atacar. A ver, ¿hacia dónde van los verdes? ¿Hacia Harkraef o hacia Nagarond? Eso es lo que sería interesante saber. Vale, aquí me queda un espacio de construcción. Aquí también, la garganta recto. Vamos a hacer un edificio económico. Y por aquí en Nagarond... ¿Qué es lo que podríamos hacer? Vale, en Nagarond no voy a construir nada más de momento. Porque quiero espacios para otros edificios que podré construir más adelante. Nivel 3 no los puedo construir, así que en un momento lo vamos a dejar así. Y que yo sepa, en ningún otro lado me queda nada por construir. No, vale. Pues vamos a pasar simplemente el turno, venga. A ver qué hacen estos tíos. Se piran, se van por patas. Nice. No sé por qué. No sé por qué se van por patas estos tíos. Vale. Arbonil. Construcción menos 3%. Ingresos de todos los edificios más 3%. Muy interesante. Muy interesante el rasgo que acaba de ganar. Entonces, vamos a ver estos tíos por qué se han pirado de aquí. Los monolitos. Esta ciudad acaba de ser arrasada y no sé de quién era. Igual era de los verdes. Vamos a ver un poco. Vamos a ver un poco la diplomacia. Los verdes, ¿cuántos asentamientos tienen? Tres. Vale, perfecto. Hargan Edson le queda uno, eh. Hargan Edson lo tiene esto porque los de Grunt le han invadido esta mierda de aquí. Me llevo bastante mal con ellos. Con los forjeros me llevo muy bien. Pero creo que... ¿Tengo acuerdos comerciales con ellos? Ah, sí. Tengo acuerdos comerciales con ellos. Nice. Ah, no. Simplemente no puedo tener acuerdos comerciales con ellos porque igual han perdido alguna zona. ¿Cuántos asentamientos tienen los forjeros? Cinco. Uf, son grandes, eh. Poca broma. Grunt, ¿cómo me llevo con ellos? Empeorando. A ver si puedo hacer algún tratado de algo. No. Y el clan Karond de estos me llevo con el culo. Bueno, de momento se los he amigo de los forjeros. Pero, en fin, estos de verde parece que ya no me quieren venir a tocar los huevos por aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir viniendo con Malekith. ¿Cuántas tropas tiene por aquí? Vale, vale. Puedo acabar con ellos. Vamos a ir viniendo con Malekith. ¿Hargraef puedo contratar tropas? No. Bueno, un momento. Nos vamos a ir viniendo... ...hasta aquí. ¿Vamos a unirle al asesino? ¿Cabe? Sí, perfecto. Pues vamos a unirle al asesino Cainita. Ah, pero no puedo unirme este turno. No corro lo suficiente. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y con estos voy a sacarlos de aquí. Y me voy a ir a explorar el templo de Cain. A ver si puedo. Porque así haré una búsqueda de tesoros. Ya que estamos, incluso la colonizaré. La colonizar... Colonizaré. Eso es lo que haré. El templo de Cain este, a ver si lo puedo conseguir en breves. Entonces, por aquí puedo construir muchas cosas. Vamos a mejorar el puerto, que me darán más ingresos cada turno. Ah, sí. Y aquí podría hacer un edificio pepinísimo de oro. Este. Interesantísimo este edificio. Es buenísimo. Qué mina más tocha la de Hargraef. De puta madre. Voy a mejorar un edificio de orden público. Pero vale mucha pasta. No sé si me urge ahora mismo. Vale. Aquí no hace falta que me mejore nada. Por aquí en algún lado. Harcaldra. Vale. Mira, de momento me voy a mejorar... Este edificio económico. De nivel. Y en el altar de la oscuridad total vamos a ponernos una guarnición de estas que habíamos hablado antes. Y de momento lo vamos a dejar así. Podría subir alguna ciudad de nivel. Vamos a mejorar... Vamos a mejorar Harcaldra a nivel 3, ya que estamos. Vamos a intentar mejorar todas nuestras ciudades a nivel 3. Venga. Vamos allá. Pasamos turno. Grunt ataca a Harganeth. Creo que ha ganado Harganeth. No estoy seguro. ¡Oh! Harganeth ha sido eliminado. Grunt acaba de conquistar Harganeth. Harganeth se ha ido a tomar por culo. Nice. Bueno, nice no. Me da igual, en verdad. Pero... No sé cuántas tropas tienen por ahí, eh. Pero si no me vienen a atacar es que no tienen las suficientes, yo creo. Facción destruida Harganeth. Tecnología investigada llevada por la venganza. Vale, entonces. Tecnologías. Vamos a investigar. Esta que nos da experiencia más 2. Las unidades básicas de lanzas siniestras, saetas oscuras y espadas marchitadoras reclutadas. Es bastante interesante. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es ir a atacar aquí. Eso es lo que vamos a hacer. Es que habense encontrados. Va. Y me los puedo cargar a todos de un solo golpe. Podría hacer un ataque relámpago. Y aún sería más exagerado. Pero realmente... No me hace falta. Prefiero acabar con todos ellos de un solo golpe. Vamos a hacer una autorresolución. No he perdido algunas tropas, pero bastante bien. Victoria ajustada. Qué mal, ¿no? Por eso. Vamos a hacer esto de pillar esclavos y rabastecer unidades. Vale, hemos descubierto la facción Skaben. Estaba pensando, ¿qué coño está pasando? Vamos a atacar el desfiladero. Vamos a hacer una autorresolución. Vale, esta ciudad ya va a ser nuestra. Vamos a ocuparla. Habilidad Báculo Canalizador. Ahora que lo pienso, creo que tengo algunos objetos libres por algún lado. Fimir Demoníaco. Vale. Ahora vamos a ver a quién le pongo los seguidores y todas esas cosas. No puedo hacer nada más este turno con Malekith, así que simplemente nos vamos a quedar ocupando esta ciudad. Y a estos de aquí vamos a hacer... Podríamos colonizar o hacer una búsqueda de tesoros. Vamos a hacer una búsqueda de tesoros, que nos vendrá bien el oro. Muy por debajo de un figurate en ruinas, en la plaza central de esta vieja y abandonada ciudad, encuentras una puerta. Antes oculta y la abres con cautela. Dentro de la cámara, un esqueleto se sienta en un trono muy elaborado y sostiene una espada muy antigua. Según te vas acercando, la hoja empieza a emitir un extraño resplandor púrpura. Volver a sellar la puerta e irte no os interesa. Puedo tomar la espada. Esto es arriesgado porque igual la espada está maldita o algo. Podría intentar purificar la sala, pero igual me voy sin nada. O podría ignorar la espada y seguir buscando. Vamos a ignorar la espada y seguir buscando. La espada maldita. Estos pasajes no fueron excavados porque sí. Tras una conciencia de búsqueda, descubres magníficos tesoros. Tus vasallos los guardan con gran rapidez y cuidado. No vaya a haber trampas. Hemos ganado mil de oro. Interesante, ¿vale? Este turno no puedo hacer nada más con estos tíos. Por aquí me está cayendo un poco el orden público. Está bastante bien, está bastante bien. Gracias al ritual, ¿cuánto le queda a este rito? Un turno. Después de este turno, el orden público me va a empezar a caer bastante a saco. Por eso sí que con cuidado. Vale, Hargraef, importantísimo yo creo. Ir mejorando el edificio de orden público. Ahora sí, porque si no vamos a tener problemas de orden público en breves. Desfilaredro de Kragoth. La podría mejorar de nivel. No veo por qué no. Vamos a mejorar el desfiladero de Kragoth este de nivel de momento. La fortaleza oscura. Que es esta de aquí, donde está Malekith. Malekith acaba de subir de nivel. Entonces, ¿qué es lo que le vamos a poner? Vamos a ponerle oficial de intendencia, que nos siga mejorando el mantenimiento. Y por aquí queríamos mirar los objetos, espadas y demás. Esta que tiene espada de batalla, ataco cuerpo, cuerpo más 2 y fuerza de alarma más 4. Sinceramente prefiero esta, que le da más daño por poder de penetración, el mordisco de acero. Y por aquí corona de mando, es lo único que tenemos. Objeto arcano. Podría ponerle el báculo. Bueno, ninguno es que sea especialmente bueno, la verdad. ¿Y por aquí podría ponerle guardias o algo? No. Este general. Le vamos a poner. La espada de batalla, que es la que ya Malekith. Ataque cuerpo, cuerpo más 2, fuerza de alarma más 4, por cierto. Y nada más. ¿Podríamos ponerle algún seguidor? ¿Guardia personal? Sí, vamos a ponerle una guardia personal. ¿Podríamos ponerle alguno más? No. Y entonces vamos a poner al asesino. ¿No había un asesino con Malekith? Ah, no, me lo he olvidado por aquí al tío. Me vamos a unir a... Vamos a mirar si le puedo poner a algún guardia personal o algo, no. Rasgos astucia, es verdad. Este me lo dieron gratis. A ver qué rasgo tiene, que es esto de astucia. Activa los ataques envenenados. Probabilidad más 10% de emboscada. Muy interesante. Pues este, mirad, se lo vamos a unir a Malekith. Vamos a meterlo. Y vamos a pasar el turno. Madre mía, la tropa esta de hombres bestia que hay por aquí arrasándoles ciudades a los de rojo. ¿Cómo se los están follando? Están muy en la mierda los de rojo, creo. Sí que es nice. Igual les declaro la guerra y acabo tomando el control de toda esta provincia por mí mismo. Mira, ya vuelven estos pesados. Está muy cerca, ¿eh? Clan Septic. ¿Qué vais a hacer? ¿Me vais a atacar? Sí. Bien, perfecto. Me atacan. Creo que no tienen ciudad a dónde ir, así que se ven como obligados un poco a atacarme. Porque no tienen ninguna sitio a la que ir realmente. Venga, atacar. Atacarme. Bien, bien, bien. Ataca. No sé 10, ataca simplemente. Vamos. Autoresolución. Así acabo con ellos ya. Cosa que me facilita mucho el trabajo. Como no tienen casa, no tienen ningún hogar porque se han quedado sin hogar, la única opción que tienen es o ir perdiendo tropas cada momento o atacarme directamente. Y han decidido atacarme. El estandarte sangriento, afiliada pasiva, furia, asesina y liderazgo más 3. Muy interesante. Vamos a metérselo... Mira, esto de aquí se lo vamos a quitar y se lo vamos a poner... Vamos a ponerle esto de liderazgo más 3. De hecho, no. Mira, se lo vamos a dejar a estos. Y el asesino que hay nita a este, le vamos a poner este estandarte. Venga. Podríamos hacerlo de esclavos y reabastezar unidades, pero no reabastezco muchas realmente. Vamos a matarlos para ganar experiencia. Vale, y con esto creo que han sido completamente erradicados este clan de ratas. Ahora lo veremos. Aventura disponible. Amasa un tesoro de 5938. Vale. O sea, tengo otra aventura disponible para un objeto. Guardia personal. Veo cómo se consigue otra guardia personal. Enemigo muerto en combate. Vale. O sea, el clan septic. Afección destruida. Clan septic. Ya no existen. Vale, ahora me quieren venir a atacar Hargraef, estos de verde asquerosos. Así que... Vamos a venirnos con Malekith, cagando hostias, hasta Hargraef. Espero que no me intenten atacar. ¿Con qué vienen? Con un ejército de 20, ojito, que son duros. Pero yo creo que con la guarnición de 16 de Nagarond debería ser suficiente para controlarlos. Vosotros... Vosotros... Vais a colonizar el templo de Gain. Perfecto. El templo de Gain es mío. Vamos a mejorarla un poquito. Y por aquí hay alguna cosa más que construir. No, por la provincia de Nagarond hay algo más que construir. No, de momento está todo bien. De hecho, ni siquiera tengo demasiada pasta, pero bueno. Y por aquí, Malekith me ha subido de nivel. Vamos a ponerle célebre e intimidante. Que es muy buena. Nos mejora el mantenimiento del ejército. Nos lo reduce. Nos da más movimiento en campaña. Nos da mejores probabilidades de hacer cosas con héroes. Y nos da más una experiencia a todas las unidades de reclutados. Una habilidad muy importante, muy buena. Así que vamos a ponérnoslas. Con esto deberíamos ganar más pasta un por turno. Muy bien. Y el asesino también ha subido de nivel. Así que vamos a ponerle... ¿Qué le vamos a poner? Asaltar unidades es interesante. 3% más de bajas causadas. Prefiero saltar unidades que asesinar en general, sinceramente. Aunque aumentar ingresos por esclavos también está bien. Sí, vamos a ponerle esta. Vamos a subirle las pasivas. De momento. Bien. Y vamos a pasar el turno. Ojo, porque en Nagarond me está cayendo el orden público bastante. Eso es un problema. ¿Vais a atacar? Venir, venir, venir. Os vais a enterar de lo que vale un peine. ¡Oh! Pero qué locos que estáis, tíos. Os voy a pegar una paliza. ¡Uy! ¿Qué hacen los mungu estos viniendo por aquí? Me hace mucha gracia, ¿eh? Para qué fuertes están, ¿eh? Tienen muchas tropas estos mungu. Preocupante. Vale, misión fallida. Entonces, a ver, voy a guardar la partida porque los combates por mar van un poco distinto. Así que vamos a guardar un momento. Vale, vamos a ver. No sé si cuando ataca... No sé si cuando ataca... No sé si atacaré con la guarnición de la ciudad. Espero que sí. No, solo ataco con Malekith y lo único que puedo hacer es una autorresolución para intentar acabar con ellos. Porque las batallas por mar solo puedes hacer autorresoluciones. Así que vamos a rechazar el ataque. No me voy a arriesgar. Y voy a seguir contratando tropas. Vamos a contratar a una más de Ballesteros. Y a dos de Lanceros. Y vosotros, vosotras dos, quiero que os vengáis cagando leches hasta Nagarond por si deciden intentarme atacar aquí para estabilizar un poco más el orden público. Y a ver cuándo se debilitan suficiente estos de rojo y les puedo hacer un ataque y atacarles el Montishrota. El desierto rojo este realmente no me interesa mucho. Ya no era de los perros. ¿Quién sabe? Bueno. El objetivo será intentar tomar el Montishrota en algún momento para tener el control absoluto de la región. Aunque tampoco me es tan necesario. Sinceramente, de momento tampoco me es tan necesario. Lo que sí que voy a hacer es subir este edificio de la Garganta Racto a nivel 2. El edificio económico este. Me quedo sin pelas, pero bueno. Vamos a pasar el turno. Vale, los Munk se piran de mi ciudad. Ah, están en guerra con Grond. Los de Munk han entrado en guerra con Grond. Ah, amigo. Por eso estamos viniendo hacia aquí. Oh, de puta madre. Que se peguen ellos dos, que son superpotencias. Llegan las grandes manadas. De los bosques emergen las bestias cornudas y erguidas. Bueno, por aquí creo que ha llegado algún ejército de hombres bestia por algún lado. Me la suda. Y ahora, ahora que he reclutado tropas, tengo el ejército a tope. Entonces ahora sí que podría intentar hacer una autorresolución. Vamos a guardar antes, porque las autorresoluciones son muy arriesgadas. Es una mierda que los combates de mar tengan que ser por autorresolución. No me mola nada la idea. Pero bueno. Es que me las siguen dando muy ajustadas, aún así. Mis tropas son mejores o peores. A ver, vamos con un asesino. Vamos con tropas de más nivel que las suyas. Vamos a intentarlo. Victoria ajustada, nice. Hemos perdido varias tropas, pero sí, ha sido una buena paliza. No sé qué ha pasado ahí. Bueno, ha pasado algo raro. Vamos a coger esclavos y reabastecer, porque vamos a volver a hacer un segundo ataque ahora contra ellos. Sí, sí, que os vais a ir, os lo creéis, chavales. Vamos a hacer un segundo ataque. Este debería ser fácil. Todos muertos. No os deberíais haber metido conmigo, chavales. Vamos a devolverlos a cambio de oro. A ver, piedra del amanecer. ¿Qué será esto? Resistencia física más 15%, no me puedo quejar. Vamos a devolverlos a cambio de oro. Lirazgo. Vale, resistencia física. Vale. Además, un tesoro de 5.938. Conseguido. Me dan 1.500 de oro como recompensa. Mantén 21 unidades en total. Total actual, 18. Vale. Esto toca con que contrato un poco más de tropas. Ya estará bien. De momento vamos a venirnos hasta aquí. Estabilizar un poco el orden público. Vamos a intentar contratar 4 tropas. ¿Qué serán? Vamos a ver que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 lanceros. Vale, lo que necesitamos son justamente espaderos, pero aquí no puedo contratar. Vamos a contratar 4 lanceros de momento. Malekith. Malekith. Bueno, es que no me interesa tanto contratar tantos lanceros ahora mismo. No voy a precipitarme. No es necesario. No es necesario. Malekith ha subido de nivel. Sinceramente me gusta mucho. Me gustaría irme ya por cosas de este rollo. Hostia, es que tiene cosas buenas por aquí. Líder de guerra. Líderazgo más 5 del ejército del señor. Mantenimiento menos 10% para todas las unidades. Y ganancia del... Ah, vale. O sea, aquí puedo escoger entre dos cosas. Puedo ponerme déspota. Ir a por estas cosas de aquí. O puedo ir a por líder de guerra y a por estas cosas de aquí. Entonces, vamos a mirarlo un momento porque esta decisión yo creo que es muy importante. Si voy a por déspota, no podré ir a por líder de guerra. Y si voy a por líder de guerra, no podré ir a por déspota. Esa es la conclusión. Entonces, si voy a por déspota, ¿qué me da? Más un orden público y traseo en positiva. Más 5% a toda la facción. Esto es muy bueno. Y esto. Líderazgo más 5 del ejército del señor. Mantenimiento menos 10% para todas las unidades. Todas las tropas. Buah, esto es incluso mejor, ¿eh? Esto es incluso mejor. Entonces, vamos a ver qué tenemos por aquí. Ingresos de los esclavos más 20% en todas las provincias. Estas sí que me las puedo poner las tres si voy a por déspota. Pero si voy a por líder de guerra, no. Ingresos generados por esclavos más 20% en todas las provincias. Declive del número de esclavos menos 10%. Y penalización del orden público en los esclavos menos 15%. Buah, esto es muy fuerte el nivel de esclavos. Relaciones diplomáticas más 15 con el fuso oscuro. Me da bastante igual. Orden público más 10 en la provincia local. Vale, donde esté Malekith. Corrupción favorecida por la facción posebora más 10. No me interesa mucho esto, en verdad. Esfuerzos redoblados. Crecimiento más 25%. Construcción menos 20% en la local. Estás impositado más 30% en la región. Eso está bien, pero esto sería bueno, yo creo, si me quedase sentado con Malekith en un sitio. Si Malekith decido ponerlo de defensor en vez de atacante, pues que Malekith lo voy a acabar usando de atacante, no defensor. Entonces este es muy bueno, ya lo hemos dicho, por el mantenimiento a las tropas. Bajas capturadas después de la batalla más 50%. Ingresos provenientes de tomar asentamientos más 100% y de saquear asentamientos más 100%. Esto no está mal. Triunfo del mal. Rango le enseño a reclutarlo más 2. Desgaste menos 50%. Por otro tipo de desgaste y reposición de bajas más 15%. Wow, esto es bueno. Triunfo es una escapatoria. Posibilidad de objetos mágicos más 25% y ganancias posterior a la batalla más 50%. No sé cuál me gusta más, pero yo creo que voy a ir a por esto. Es que esto de menos 10% de mantenimiento a todos los tropas es demasiado bueno. Vamos a ir a por esto. Vamos allá. Me lo quedo. Entonces, vamos a ver. Por aquí el asesino Cainita me ha subido de nivel. ¿Qué le vamos a subir? Ojo de halcón. Alcance más 10% de año por poder de penetración más 10%. Y me desbloqueará esto de daño de proyectiles y esto de munición. Esto es para el cuerpo a cuerpo. Ah, no está mal. Esta habilidad le da despliegue en vanguardia. Y le reduce la pérdida de vigor. En mucho. Y esto, trofeo del asesino. Esto es interesante. Porque le puedes meter un debuff a un héroe. Cosa que está muy bien. Investigador. Al comienzo de tu turno los señores tienen la probabilidad de ganar más 2 de la alta. No está mal. Vale, no está mal. Uh, y ahora tengo más 25. Joder, tiene cosas buenas. Veneno negro. Mata hombres. Estas son cosas buenas, pero las puedo tener a partir de nivel 6. Sinceramente, de momento, voy a ir a por esto. Que le da más alcance. Y más daño de proyectiles con poner de penetración. Vamos a ponerle esto de juego al conde. Vamos a aceptar. Y por aquí, hardcraft. Vamos a subir la mina. Indudablemente la vamos a subir de nivel. Templo de Cain. Vamos a poner aquí un edificio económico. Podríamos subir la ciudad de nivel. Pero antes vamos a ver qué cosas puedo hacer por aquí por Nagarond. Carcaldra. Vamos a subir... Vamos a subir esto de nivel, la emparizada. Vamos a subir el edificio económico. Bueno, antes... Voy a crear... Un edificio para poder empezar a contratar sombras. Que me son muy interesantes. Me gustan mucho a mí las sombras. Las sombras son las tropas que las pones en avanzadilla. Son como ninjas. Las pones en avanzadilla, disparan y son buenos a cuerpo a cuerpo también. Más que ninjas, son como asesinos. Y vamos a subir... El altar de los curia. Vamos a irlo subiendo a nivel 3. Eso es lo que vamos a priorizar de momento. ¿Cuánta pasta gano por turno? Ahora voy muy sobrado. Y por aquí... ¿Por qué estás? Ah, creo que el clan Septic me ha echado la peste en este sitio. Crecimiento menos 30. Vale, durante 30 turnos tenemos plaga en esta zona. No está un poco malísimo, pero bueno. Vamos a subirle aquí... El orden público. ¿Cómo va el orden público? En Nagaront estable. Y aquí, perfecto, creciendo. Pues vamos a pasar el turno porque no hay más que hacer. Ah, sí, vamos a hacer la diplomacia. Vamos a intentar hacer diplomacia... Con los de Karontkar. Han quedado tan debilitados... Que vamos a intentar hacerles un tratado de paz. ¿Se quieren unir a mi confederación? No. Les voy a exigir pagos. A cambio de la paz. Vale. Mira, vamos a hacer otra cosa. Vamos a añadir... Un acuerdo comercial. Ah, probabilidad baja. Tratado de paz. Pacto de una agresión. Baja. Joder. Bueno. Pues mira, vamos a hacer un tratado de paz y que me paguen. Es lo que hay. Exigir pago. 900. ¿Qué tal sería? Moderado. Han aceptado. Perfecto. Estamos en paz ahora. Ahora me deberían mejorar las relaciones con ellos. A ver si más adelante los puedo unir a mi confederación o algo. Pero un momento creo que me voy a centrar en ir a por los rojos, ¿eh? Que están por aquí muy tocaditos. Los tengo cerca y están tocaditos. Y podría conseguir el monte Shrothak. Y los erradico del todo luego. Tien zonas por aquí. Bueno. Podría intentar ir a por ellos. Ya veré. Ya veré cómo me lo monto. Igual ahora que estoy en paz con todo el mundo lo que intento hacer es ir a por la misión esta del altar de la oscuridad total. Sea como sea, lo veremos en siguientes turnos porque vamos a dejar ya aquí el episodio. Si bien nada, tío. Espero que os haya gustado. Dadle un buen like si ha sido el caso. Siguiente episodio yo creo que me formaré un buen ejército con Malekith. Me intentaré ir a tomar la corona de mando. Y luego ya veremos a por quién me voy. Y nada. Nos vemos en otros episodios. Que tengáis un día de puta madre. Y nos vemos en la próxima, amigos. Hasta luego. ¡Gracias!